En este video te traigo el compilado de las canciones más exitosas compuestas por José Luis Perales. Como son tantas, comencemos. El maestro Perales, cantautor y compositor español, les ha compuesto a muchos artistas sus ventas como intérprete y compositor, es de millones de discos alrededor del mundo. Y al mirar que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor, eres la dulce compañía que pinta su sonrisa cada día para mí. Y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás. Su primer gran éxito fue con Janet y la canción ¿Por qué te vas? el cual fue un éxito mundial. Luego cantando los celos de mi guitarra sería su primer éxito interpretado inicialmente. Mi ventana brilla solo y el corazón se pone triste con ti. Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre. Quiero ser agua fresca, paloma en vuelo, quiero ser lo que esperas de mí, escuchar tu sonrisa. Y te has pintado la sonrisa de Carmen, y te has colgado el gozo que te regaló. José Luis Perales tiene su tierra natal de infancia en Castejón, España, una casa donde va mayormente en otoño, época del año, donde fluyen mejor sus sentimientos y se retira a componer. Que es morir de amor, morir de amor por dentro, es quedarnos... Cuando vuelvas, volarán las palomas por el cielo, cuando vuelvas... El amor es una gota de agua en un cristal, es un paseo largo sin hablar... La vida es ancha y estos golpes del amor se olvidan... Después de cada noche... Recuerda que la historia de la composición de esta última canción, Brindame Vemos por Él, ya la tenemos en el canal, allí te contamos todo con respecto a esta canción. Te quiero tanto, que solo entre tus brazos soy capaz de sentir amor... Te miras, y el universo de tus ojos me lo cuenta todo... Te hablas, y me preguntas al oído... Yo sigo siendo aquel, que cuando muere el sol, la hacha de menos... Yo sigo siendo aquel... Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía, me dejó aquella tarde agitando el pañuelo... El maestro Perales siempre ha guardado una reserva en su vida privada, lo que lo ha mantenido lejos de los escándalos. Es padre de dos hijos y se ha casado dos veces, una con su esposa Manuela y con la música, ambas para toda la vida. Te quiero, te quiero, y eres el centro de mi corazón... Se me enamora el alma, se me enamora... Cada vez que te... Creo en ti, sin cegarme ni ponerte exclamación... En el 2023, corrió rumor en los medios y redes sociales de su muerte, lo que le tocó salir a desmentir el chisme. Desde Londres, por fortuna para todos sus fanáticos y admiradores, no estaba muerto, andaba de parranda. Y se durmió, y la noche le gritó, ¿dónde vas?, y en sus sueños... Y los muchachos del barrio le llamaban loco, y unos hombres vestidos de bravo... Dime, porque la gente no sonríe, que las armas en las manos, que los hombres malheridos... Dime... El amor, es una gota de agua en un cristal, es un paseo largo sin hablar... Si te gustó, por favor suscríbete al canal, síguenos y comparte, recuerda que estamos en la mayoría de redes sociales... Para que no te pierdas ninguna de nuestras historias... Déjanos aquí abajo, en los comentarios qué canciones me faltaron por incluir... Seguramente fueron muchas... Aquí de último, te dejo las dos que más me gustan, de tantas que amo y tiene este gran compositor y artista... Te recuerdo hoy, a ti, que eres mi vida entera... Pensaba que en cualquier momento, ella llegaría... Consultaba su reloj y sonreí... Un abrazo, vibren bonito, Dios les bendiga...